¡Ahí está! Justo llegué. Les recuerdo que pueden seguir a las redes sociales de Beajoven, Instagram.com barra Beajoven, y también de Deva, por supuesto, Instagram.com barra Deva EsportsArg. Mi nombre es Mays, y voy a presentar aquí a Rodrigo y Leonel. Buenas noches, chicos. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Buenas. A Rodrigo ya lo conocemos, hemos tenido charla el día de ayer, que estuvimos hablando del Noni, y hoy toca Ergonomía y Ejercicios. Leonel también es kinesiólogo, ¿verdad? Así es. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a estar hablando, en la última parte de la charla, a modo de conclusión, a modo de cierre, una demostración, una pausa activa de los beneficios de hacer actividad física durante el entrenamiento. Bien, perfecto. Bueno, arrancamos con el tema nomás. Y vamos a hablar un poco de, no sé si les parece arrancar, por buena postura. ¿Qué sería una buena postura? ¿Y cuál es su importancia? Sin que me la describas tanto, ¿no? Es más una cuestión general para introducirnos en tema. No, mirá, hay algo que a mí me genera una violencia interna. No, mentira. Me genera como un contraste cuando te hablan de buena o mala postura. Ya Leo, por ejemplo, ya está cansado de escucharme. Ok, ¿cómo es? ¿Cómo es? A ver. Las posturas no son buenas o malas. O sea, son funcionales o disfuncionales al objetivo o a la tarea que vos tengas en cuenta. O sea, que vos te sientes encorvado, no te va a lastimar, no te va a lesionar. Ahora seguramente van a venir mil haters a decir, no, porque yo leí. No leí en Google. Lo que a vos te va a lastimar o lesionar es estar nueve o diez horas o a veces más tiempo todavía en la misma posición. O sea, totalmente sin moverte en la silla enfocado en la tarea, sin hacer nada. Y encima, una vez que cortás de hacer esa tarea, decís, bueno, me voy a relajar, porque no sé, estuviste trabajando o jugando, y te sentás en el sillón o en la cama a seguir todavía mucho más tiempo quieto. Entonces, es como en ningún momento cambiar la postura o te mueves. Eso es lo que a vos te va a generar una agresión. Entiendo, bien. Y bueno, en relación a los videojuegos, creo que todos los que están viendo esto, espero que se sientan, ¿no? Se sientan identificados, porque es posiblemente gente que, incluso si trabajan, hoy hay mucho trabajo desde casa también, lo que antes quizá por lo menos ibas al trabajo y volvías, ahora mucha gente va de la cama al escritorio, del escritorio al sofá, y eso hace, ¿no? Esto de las posturas difuncionales, como vos comentabas, Rodri. Hay que estar en movimiento, entonces. Bueno, Leonel, te voy a atacar a vos. No sé si vos tenés una punta para empezar por algún lado, sino yo te bombardeo con preguntas, como prefieras. Vengan las preguntas. Vengan las preguntas. Vengan las preguntas. Bueno. Para ver en dónde estamos en este momento. Y a partir de ahí, bueno, arrancamos para donde sea. Bueno, vamos primero con, creo que casi todos los que están viendo esto, me incluyo yo, estamos sentados en una silla, puede ser gamer, no gamer, puede ser cualquier tipo de silla. ¿Qué tips darías para tener una posición, digamos, coherente, no? Funciona y... No dije buena postura, p***. ¿Cómo tendría que estar... Estoy mal. Vos me dirás. Sí, en general, en general, algún tip. Lo principal es movernos. Es decir, no hay problema en cómo estemos sentados o de repente, si me paro, en cuánto tiempo estoy parado. Sino el problema está en no cambiar esa posición. O sea, pero un buen tip para estar sentados es el que todos conocemos. Me parece que Rodri me va a escuchar decir esto, ya sabe lo que voy a decir. Hemos visto esa poquito de cómo estoy sentado, sí, que tengo que tener los brazos apoyados, sí, por supuesto, para quitar tensión de los hombros y no estar así, desapoyar los brazos. De tener alineado las muñecas, sí, porque eso tiene un porqué para no tensionar demasiado la zona del túnel carpeano. Que no está bueno tampoco estar inclinado hacia adelante porque eso me puede dar una sobretensión en la zona de la nuca. A partir de esos principios, de ahí en más, la comodidad que cada uno le quiera dar, si le pone un almohadón en la zona lumbar o si lo puedo adaptar yo de repente enrollando una toalla y haciéndola un tubito y poniéndola en la zona lumbar o si la silla que yo uso, la silla gamer, ya viene parada y ahí dije la palabra clave, ¿no, Rodri? La silla gamer. Sí, ahí ya. ¿Qué onda con las sillas gamer? Chicos, quiero saber la verdad. ¿Me dicen la verdad? ¿La verdad de la milanesa con las sillas gamer? ¿Puedo contestar yo, Leo? Sí, sí, sí. Es para vos, era para vos, te di el piecito. Hay mucho negocio, es hermoso. La verdad es que ya la silla común, solo ponerle la palabra ergonómica o gamer, automáticamente sale más dinero, básicamente. Las sillas, si uno tiene la posibilidad económica, o sea, tiene ahorro plata o dice, che, tengo que invertir en una silla y quieren meterse en ese gasto, lo que yo les recomiendo son varias cosas y que no se tienen que fijar tanto en el precio, sino que primero lo que se tienen que fijar es el peso que soportan, porque no todas las sillas soportan la misma cantidad de kilos, hay sillas que soportan entre 110, 115, hay sillas que soportan más de 130 kilos, que estén aprobadas por las nuevas normas IRAM. Las nuevas normas IRAM son como reglamentaciones internacionales que Argentina adapta y las aprueba el INTI. El INTI es el Instituto de Tecnología Nacional Argentino. INTI. ¿Qué hace al aprobarlas? Vos como fabricante le das una silla al INTI y esa silla básicamente pasa por mil pruebas, le ponen un montón de peso, la tiran contra una para ver qué pasa, etc. Si está certificada por el INTI significa que esa silla es muy buena. Y supongamos que no está certificada, tiene que estar adaptada a las nuevas normas IRAM, que el mismo fabricante te va a tener que decir. Después, tiene que tener cinco ruedas. Las que tienen cuatro no son muy estables. Claro. Ok. Cinco ruedas. El apoyabrazos tiene que ser regulable. ¿Por qué? Porque no todos tenemos los escritorios que hay ahora. El otro día vimos uno en Chile con Leo que se levanta. Esa es hermosa. Increíble. Y después, el respaldo puede ser regulable o no, eso no inquieta. Y viste que hay muchas sillas que te traen como el almohadoncito lumbar y el servil. Lo voy a ilustrar, mirá, está muy gastado, gente, no me guarden la silla. Sí. Acá está. Bien, claro. Sí, tiene su guerra, pero sí. Bien. Ese almohadón no es obligatorio. O sea, porque no todos tenemos, ah, bien. O sea, todos tenemos columna vertebral, sino básicamente tenemos un poquitito enfermitos, pero no todos tenemos la misma disposición, digamos, de las curvaturas de la columna. Entonces, el almohadón que a vos ponés en la zona lumbar te es cómodo, si yo me siento, va a ser totalmente incómodo. Y te digo que con Leo escuchamos un montón de veces de me compré la silla y me siento y a veces que me duele, pero bueno, yo me voy a acostumbrar. No. O sea, encima que invertís, vos te tenés que adaptar a la silla, no. Entonces, que ese almohadón, si tenemos la posibilidad que se pueda sacar o ajustar a la silla, que no sea algo que ya esté, digamos, obligatorio. Entonces, de esa forma, ya tenés como los tips de comprarte la silla, no me importa si el título dice gamer, si dice ergonómica, si dice que es para home office, tenés que fijarte estas cosas y ahí ya con eso fijarte después el precio, obvio, recontra clave. Obviamente, sí. Sí, la verdad que hay muchísimas sillas gamer, entre comillas, que muchos chicos, muchos creados de contenido la buscan porque, claro, son como tendencia, ¿no? Entonces, ves a gente que tiene la silla y decís, bueno, necesito la silla más o menos para estar en la misma sintonía. Pero, claro, comprar una mala silla que no se puede regular nada es, la verdad, la peor decisión porque encima son grandes. Esta, yo justo, es modelo femenino entonces es chiquita o yo parezco alta, acá en realidad la silla es miniatura. Pero, claro, a tener en cuenta, gente, si van a comprar una silla, cuidado con la silla gamer. pero la diferencia que tiene de las sillas, por ejemplo, del creador de contenido es que vos vendés una imagen. Si yo me voy a poner a streamear, obvio que voy a buscar poner luces, como vos, luces, colores, carteles, que la silla sea llamativa. Si tengo una silla así, negra, básica, y no es lo mismo, claro, no vende. Entonces, ahí también está la parte que según la necesidad de cada uno se tiene que adaptar a lo que voy a comprar. Bien. Ok. Entonces, volviendo a lo que había mencionado Leonel, básicamente la clave es no quedarte estático en una posición ahí clavado cinco horas, sino ir estando un poco más activo, ¿no? Y cada cuánto debiera pararme, o sea, cada cuánto debiera dejar mi posición de sentada. Mira, al menos con que lo hagas una vez, Rodri y yo vamos a ser contentos, ¿sí? Cualquiera de los que nos está viendo en este momento, una vez por día hace una pausa activa, va a estar genial. De ahí en más, de ahí en más, todo lo que podamos hacer y agregar, fabuloso. Es decir, lo principal es no estar tryhardeando diez horas seguidas, arrancar a las tres de la tarde y estar hasta las doce de la noche, una de la mañana, no, no. Lo principal es hacerlo pero en tandas. Hacerlo pero en tandas. Es decir, listo, voy a estar ahora tres horas en la fin, voy a parar, voy a merendar, voy a tomar algo, sigo, dentro de un rato vuelvo a parar, si tengo que llevar a pasear al perro. Esas también son pausas activas. No todo es ejercicio, no todo es ejercicio. Obviamente que hoy vamos a hablar de ejercicio porque es lo que más nos interesa. Pero también es pausa activa esto, el estar en contacto con la naturaleza, ya sea regar las plantas, salir a pasear al perro. Puede ser también una pausa desde lo social, respondiendo yo todos los whatsapp que tengo sin responder desde el mediodía, suponete. Eso también es una pausa activa. Puede ser una pausa para de repente una hidratación o para alimentarme y también para hacer ejercicio. O sea, la clave es esta, es aquello que me implique a mí salir del sedentarismo que obviamente es el estar sentado que es lo que estamos haciendo en este momento. Eso es clave. Así que cuanto más lo puedas hacer mejor, con que al menos lo hagas una vez, estamos muy contentos porque sabemos que es difícil, es difícil cortar el sedentarismo, así que es un buen hábito empezar con algunos de los ejercicios y de los tips que vamos a ver dentro de un rato. Bien. Esos van a ser claves. Excelente. Y vos antes mencionabas todo lo que eran los problemas que podés tener en las articulaciones, también supongo por el mouse, ¿no? El turno del carpeano es por esfuerzo con el mouse, no sé si también se da en la mano de teclado eso. Si nos podés explicar un poco qué es y qué consecuencias trae. Es bastante común, es bastante común eso, porque principalmente en la mano del mouse, porque es la que más está sometida a presión y a movimientos repetitivos. Es decir, la cantidad de acciones por minuto que depende obviamente de cada juego, de cada disciplina, va a condicionar el sobreuso ese que me puede llevar, por ejemplo, a una tendinitis, a un juego de tenista famoso donde se siente aquella molestia como un dolor puntual en el codo. Depende mucho de la acción repetitiva de los dedos, que depende justamente de la cantidad de acciones por minuto que tenga ese juego en particular. Por eso está muy condicionada la mano derecha a lo que es el túnel carpeano o al adormecimiento de los dedos. Obviamente que eso sería ya un caso bastante complejo, lo ideal sería prevenirlo, prevenirlo otra vez nuevamente desde la pausa activa y desde los ejercicios. Y con la mano izquierda, supongamos, la mano cruza el teclado, sí, puede ocurrir también, incluso, hemos visto con Rodrigo que utilizan ciertos joysticks, los cuales, hemos visto videos y nos han contado que han tenido tendinitis en el brazo, producto de la cantidad de horas y del sobreentrenamiento y la exigencia que requiere el estar entrenando, porque sabemos que los esports son una actividad de alto rendimiento, ¿es así, Rodri? Sí, aparte, muchos teclados o muchos joysticks, nos pasa con los equipos de fighting game que los joysticks que usan no están para nada adaptados a... No, claro, son una caja con botones, de eso estás hablando, sí. Entonces, los joysticks no se adaptan a la mano, o sea, si vos tenés una mano chica o una mano grande no le importa, entonces tenés jugadores de contextura grande que la mano le va impecable, pero después nos pasaba con chicos que la contextura era física y los dos botones de acá le quedaban re lejos y estaban jugando cuatro o cinco horas por día, estoy hablando de top tres o top cuatro de jugadores de Smash Brothers o de Mortal Kombat que estaban acá, tú decís, no te das cuenta que tipo estás jugando con los dos dedos recontraestirados y que todo eso es lo más cómodo de encontrar y lo que tengo y después pasa mucho con el teclado de que uno se imagina que el teclado siempre, no entiendo por qué, a nivel cultural uno imagina que el gamer tiene el tecladito acá hermoso enfrente y el mouse al costadito divino a cinco centímetros de distancia, pero invito que a la gente vaya y vea jugadores de Counter, de Valorant, más que nada los de Shooter, que el teclado lo tenés allá a cinco cuadras con la mano bien estirada y el mouse con una sensibilidad recontra baja y que para mover la mira esto tenés que hacer quince movimientos distintos ¿por qué tanto? entonces ¿está bueno aplicar la ergonomía? sí, ¿está bueno tratar de traer las reglas de lo que es el teletrabajo o la oficina normal a los videojuegos? sí, está buenísimo. Ahora, hay cosas que no se pueden cumplir, lo mismo que contaba Leo de sentarte derecho con los codos 90 grados apoyados tratar de tener una menor tensión si vas ganando está todavía en podés estar con esta posición ahora sigas perdiendo si estás en el momento de concentración estás así claro más cuatro rondas abajo ahora sí el momento de concentración no te importa después sí te acercamos a la pantalla bueno ahí sí relajá cambiá la posición metí una pausa no sé también lo que sumo a lo de Leo que no necesariamente la pausa tiene que ser algo de ejercicio de elongación puede ser no sé estoy tomando agua listo voy a buscar una botella en la cocina ya me moví claro ya me fui saco a pasear al perro 15 minutos ya me moví claro esas cositas hay que empezar a implementar para cambiar la dinámica de la posición y la postura del cuerpo y yendo a un escenario bastante feo ¿no? algún jugador que realmente sufre alguna alguna lesión en alguna de sus manos por este tipo de cosas ¿no? por estar expuesto a muchísimas horas de juego ergonomía pésimo ¿cuánto tiempo puede llegar a tener de recuperación un jugador para volver a estar en su 100% si es posible que llegue nuevamente a su 100% qué buena pregunta ¿no Rodri? porque depende mucho siempre de cada persona eso depende muchísimo muchísimo de cada persona y de cada caso pero sí sí siempre se puede recuperar y volver porque estamos hablando de lesiones que tienen una recuperación no es que son casos demasiado graves así que sí que se puede después llevar un tiempo claro por supuesto y puede disminuir el rendimiento deportivo que eso es lo que más atormenta a los equipos y a los players al fin y al cabo es una actividad de alta exigencia el estar horas entrenando para poder cumplir un objetivo pero sí sí claro que se puede hablar de tiempo sí es hablar mucho de cada lesión en particular pero lo más común que hemos visto hasta ahora con Rodrigo es dolor de cuello dolor de espalda ya pero lo principal alguna tendinitis ya sea en codo o en antebrazo fundamentalmente que son las estructuras que más están solicitadas puede llegar a haber algún túnel carpeano también fatiga visual fatiga visual que ya vamos a dar algún tip algún ejercicio para esto es bastante común y que además esta fatiga visual lo que me va a hacer a mí es acercarme más a la pantalla porque estoy obviamente disminuyendo la capacidad de ver y a partir de ahí me va a empeorar este círculo vicioso de dolor de cuello así que eso suele ser lo que más se ve hay otras cosas también como el apretar los dientes el bruxismo también por la ansiedad así que en general eso es lo que más hemos visto Rodri no, sumo que muchas veces la patología se agarra tarde porque el mismo jugador tarda en darse cuenta de los síntomas o si se da cuenta de los síntomas tarda también en contarte por miedo porque hasta que no da más medio que no es como que intenta seguir rindiendo supongo sí, sí, sí hay mucho lo que tienen estas patologías a diferencia por ejemplo del deporte tradicional vos por ahí salís a jugar al fútbol estás corriendo viene un alien de atrás te patea ya está te podés hasta fracturar esguinzar y no es que eso se puede prevenir porque vos no estás en la intención del otro que te viene corriendo a pegarte desde atrás ahora en los que son todo lo que es la parte de deportes electrónicos tenés muchas lesiones por sobreuso o por posturas forzadas entonces son todas prevenibles y todas te avisan no es que un día te levantás y ya tenés tendinitis y listo no podés jugar más y tenés que estar tres meses parado la tendinitis tiene un proceso inflamatorio que te va avisando un día te levantás con dolor al otro día te levantás un poquito con más dolor y te empiezas a sentir cosquilleo a las tres semanas es dolor más cosquilleo más querés agarrar algo y te falta fuerza entonces y recién ahí te vienen y te dicen Rory ¿sabés qué? me duele acá hace tres semanas un mes más o menos y no puedo levantar peso y me duele todo el tiempo y me avisás un mes después entonces ahí es como que se demora si vos me avisabas el primer día de che me molesta algo acá bueno vamos a ver cómo te sentabas vamos a ver cómo está el escritorio vamos a ver cómo jugás vamos a ver si estás haciendo pausas si estás entrenando o algo y recién ahí empezamos a trabajar pero siempre llegamos tarde o sea siempre en el sentido de que si el jugador nos avisara con tiempo nosotros trabajamos re bien y los jugadores a nivel profesional además de tener cuidado ¿no? con todas estas cosas que mencionamos ¿reciben algún tipo de tratamiento preventivo como pudiese ser no sé masajes yo tiro la que se me ocurre masajes en las manos o cosas así yo lo tengo abajo pero ahí Leo contesta ¿está abajo? ah está acá sí que existe eso y de hecho es lo que estamos haciendo con Rodri el ejemplo que dio Rodri antes de esa progresión de me empezó doliendo de a la semanita se me dormía después no tengo fuerza eso fue eso fue un caso real eso fue un caso real que hasta nos mostró un video un video suyo después entrenando y sí hemos visto cómo entrenaba el muchacho y durísimo durísimo cómo entrenaba y claro era de entender de dónde vino la lesión sí sí así que sí que existe respondiendo a la pregunta sí que existe el trabajo preventivo a esto y como bien dijiste vos masajes sí puede ser lo que pasa que quizá en lo preventivo estamos en un paso anterior que es siempre esto termina en lo mismo en hacer una pausa activa en parar lo que estamos haciendo entonces desde hacer actividad física simplemente eso entrenamiento que es lo que hacemos con Rodri ofrecemos a los equipos un plan por un lado de entrenamiento físico y por otro lado de pausas activas la diferencia entre una y otra es el tiempo la duración el entrenamiento es una hora 45 minutos dos veces por semana supongamos las pausas activas duran 10 minutos 15 minutos y sirven para esto para parar en lo que estemos haciendo para interrumpir con el sedentarismo para cambiar el hábito para romper el círculo vicioso este de no me muevo de me duele el cuello de no me levanto entonces la pausa activa puede ser desde un juego una actividad lúdica incluyendo la gamificación puede ser ejercicio puede ser una técnica de relajación que después según como andemos con las preguntas y con el tiempo podemos llegar a hacerlo también algo de cerrar los ojos trabajar con la respiración se puede trabajar también desde ejercicios para meditación y no solo relajación se puede hacer también ejercicios de fuerza cualquier cosa que nos imaginemos puede calificar como pausa activa y sirve para prevenir todo esto bien perfecto y una pregunta más relacionada a lo que es periféricos yo veo mucho no sé si acá tanto en escena competitiva afuera hay los players siempre se les da un no sé que es un sobrecito con un químico que básicamente tienen tira mucho calor que es lo que lo que se lleva a la nieve gente que va a hacer ejercicio que veo que claro veo que en la entrada en calor están con eso y yo me pregunto si vos estás realmente con las manos frías ahora que invierno la estamos pasando súper mal si vos te te expones a horas de juego teniendo frío asumo que eso también contribuye a no sé a quizá contracturar el cuerpo o no o generar algo algún esfuerzo negativo si contesto yo en realidad viene por la parte de la comodidad supongamos que vos estás en una competencia importante o estás jugando no sé la LVP la LLA lo que vos quieras y tenés las manos frías vos te vas a poder concentrar el 100% en la tarea que estás haciendo no no yo voy a estar así como loca ¿por qué empezaron a crear mouse que lo que hacen es que vos transpiren menos la mano? primero porque es incomodísimo y segundo porque vos necesitas prestar atención en lo que estás haciendo la tarea para mejorar el rendimiento si vos te querés comprar el gelcito para no tener frío en las manos ya te digo que lo hagas porque es buenísimo recheto muy top el gelcito igual lo venden en internet no es caro pero está bueno aparte y lo segundo es buscar la comodidad lo mismo de la silla yo puedo decirte que juegues en una banqueta y lo vas a poder hacer pero ahora vas a estar incomodísimo así todo doblado jugando no tener respaldar te pones una silla gamer ergonómica lo que vos quieras y es un sillón hermoso hasta si estás muy cansado hasta podés quedarte dormido ahí entonces mientras más cómoda estoy y menos preocupaciones tenga relacionadas a factores externos mejor rendimiento voy a tener porque me voy a poder enfocar mejor en la tarea que estoy revisando claro sin ir más lejos se me ocurre ahí no voy a dar nombres pero un creador de contenido bastante conocido de Worson en su momento transmitía tenía un setup muy tranquilo la compu estaba épica pero el escritorio súper chiquitito una silla como de esas bajitas viste típicas que tenés en la cocina guardada y junto a plata la silla la silla es jardín más o menos junto a plata donaciones no sé qué no sé qué y cambió el escritorio y la silla yo no les puedo explicar fue el día y la noche a nivel performance te digo que el pibe ya jugaba increíble cambió el setup y se convirtió en semidios era algo pero hay también ojo que viene acompañado de una parte también de autoestima es decir estoy streameando la gente me apoya a lo que estoy haciendo y gracias al apoyo de la gente mirá todo lo que pude hacer ahora tengo que demostrar el doble entonces ojo que el stripper lo que tiene es vender su imagen o sea básicamente es vender todo lo que tengo alrededor mío o sea yo no podría streamear porque básicamente tengo una pari blanca una pari blanca o sea ser onda si fuera streameer entonces claramente el rendimiento va a mejorar primero porque sacás factores externos tenés un factor de lo que es estrés y ansiedad que baja un montón ¿por qué? porque estás más cómodo te sentís mejor está todo conectado ahora es obligatorio si vos querés ser un zarpado pro player querés llegar al mejor nivel del mundo ¿es obligatorio que te compres todo eso? al inicio no nadie empezó de eso nadie empezó con el escritorio la silla gamer nadie nadie será no sé una minoría muy muy afortunada realmente estaban preguntando en el chat si tienen a mano el nombrecito del gel ahora quieren ir corriendo a comprar el gel quieren comprar el gel ¿el nombre comercial? ¿se fue la marca? ¿cómo es eso? ahora nos confirma la producción ¿se puede decir una marca? ahí la producción puso gel gel calón instantáneo lo pueden encontrar en la página que es ML está en la módica suma de entre 600 y 800 pesos es la gloria pruébenlo mira bueno ahí tienen ahí que es invierno les acabamos de resolver la situación muy bien si no low cost bolsa de agua caliente sí a mí me da vergüenza pero yo en este momento tengo una bolsa de agua caliente en la silla ese es mi invierno la bolsita de agua caliente sí es lo más bueno no sé si quieren agregar algo más por ahora o vamos a chusmear ya los los tips ejercicios o cosas que podemos hacer no vamos con Leo Leo trajo un montón de cosas vamos Leo vamos a la parte de los ejercicios como para que se entienda todo porque tenemos sabiendo mucho de que no hay que estar sentado mucho tiempo tengo que cambiar la postura pero cómo lo hacemos todo eso antes que nada yo quiero dejar en claro esta analogía esta similitud porque quizá nos estén viendo madres padres de gamers y quieren conocer más de este mundo que es muy es muy similar el hecho de estar sentado en la compu para la persona que hace home office o trabaja en oficina que para el gamer es similar en cuanto a esto de la necesidad de hacer actividad física y pausas activas entonces se puede decir que en sí el principio es el mismo la génesis es estar frente a la pantalla y que los pros y los contras van a ser bastante parecidos incluso de estas lesiones que decíamos el dolor en la muñeca en el cuello en la espalda o sea que esto aplica para todas las personas que están frente a la compu entonces un buen tip como para empezar diría yo puede ser el trabajar con la respiración que quizás sea hasta lo más hegemónico hasta lo más primitivo que hemos hecho nosotros fue cuando nacimos es respirar entonces yo les propongo lo siguiente les propongo lo siguiente que pongamos una mano en la panza en este momento a ver vamos todos chat cópense vamos bien por cámara no se va a ver nada porque mano en la panza no pero estoy estoy lo que vamos a hacer es lo siguiente el que se anima quien quiere puede cerrar los ojos como para no distraerse tanto con la pantalla ni con lo que veo a mi alrededor y concentrarse en el propio cuerpo porque cuando tomo aire lo que quiero que logren sentir es que se infle la panza así que yo les propongo eso quien se anima cierra los ojos como para tomar más conciencia del propio cuerpo lo que se llama el trabajar la conciencia corporal así que les hablo un poquito más pausado ahora como para no como para no causarles ansiedad cuando tomo aire se debería mover la panza van a sentir que se infla eso por qué porque se infla el pecho baja el diafragma respiratorio los órganos que están en la panza se van a aplastar y eso es lo que siento y dejo que el aire salga solo ese es un buen ejercicio como para empezar a trabajar en una pausa activa hoy ahora supónganse más tarde entonces en resumen cierro los ojos pongo una mano en la panza y respiro a mi ritmo tomo aire y lo dejo salir solo ese es un buen comienzo después podemos seguir progresando luego por ejemplo podemos mientras hago eso hacer un ejercicio como diciendo que sí con la cabeza con el cuello de esta manera movilizo la columna cervical quien se anima también lo hace con los ojos cerrados como para relajar un poco más podemos mover la cabeza como diciendo que no también tengo un dolor de cuello chicos para arriba y para abajo te digo que no lo puedo hacer pero los costados no hay problema bueno es un buen es una buena pauta esa no es necesario hacerlo hasta el máximo posible porque si yo voy hasta lo máximo que llevo probablemente me duela y me esfuerce entonces en un rango de movimiento intermedio estaría bastante bien entonces ya progresando bajando un poco desde la cabeza desde el cuello llegamos a los hombros acá que podemos llegar a hacer un movimiento subiendo y bajando los hombros de esta forma moviéndolos en círculo teniendo en cuenta que los trapecios vienen desde la zona de la nuca hasta los hombros entonces es muy común que encontremos acá un poco de tensión entonces un buen ejercicio es este también lo puedo hacer en este caso hacia atrás o hacia adelante también el círculo lo puedo hacer un hombro a la vez después ya podemos seguir progresando descendiendo en el cuerpo ya que estamos acá en hombros podemos continuar con todo el miembro superior con todos los brazos por ejemplo esto que decíamos del túnel carpiano o cómo quitarle tensión a la zona de los antebrazos a los flexores de los dedos que son los que están muy activos podemos hacer esto yo lo voy a hacer de costado para entrar en la pantalla yo puedo estirar así yo puedo llevar la mano hacia abajo sí se entendió perfecto porque veo que lo hacen muy bien y dónde se siente que tira a ver como díganme una devolución en dónde sienten en qué parte del brazo por acá muy bien excelente por acá por acá igual tengo que hacer fuerza para que me tiren porque soy medio de goma pero ahí está bien bien por acá flexible buenísimo otro que está bueno por ejemplo continuando con brazos puede ser lo siguiente voy a a sacar pecho y llevo las manos para atrás de esta forma entonces voy a contrarrestar la postura que yo tengo al estar en la computadora sifótico girado hacia adelante encorvado hago todo lo contrario saco pecho y llevo los brazos hacia atrás imagino como si estuviesen estirándome para atrás desde los brazos ese también está bueno para estirar toda la zona de los pectorales como la del titanic ahí va la del titanic ahí está así se lo van acordando a partir de ahora lo vamos a nombrar así Rodri la del titanic yo no soy Rose ni loco después buscamos quién es y hay muchas cosas más Rodri por ejemplo para cuello que anda medio duro a ver si yo el cuello ah lo querés que lo haga yo cruzamos brazos o me guía si porque son las que hago o sea yo entreno mucho y hago estas cosas pero no sé hay algo que tengo atrás ahí lo vemos igual para la gente que nos está viendo y lo quiere hacer es mano derecha cruza hacia el lado izquierdo de la cabeza a esta zona y bajamos despacito el hombro izquierdo tiene que bajar como si tuviera una bolsa muy pesada claro bien y el hombro derecho también tiene que estar relajado no me hagan esto porque me lo hacen siempre relajo los dos hombros y trato de que la oreja toque el hombro derecho si llegan buenísimo y si no llegan como yo se quedan acá tranquilitos esperando si llegan bien sostengo y ahora que estoy en esta misma posición voy un poquito todavía más más todavía y ahí Omegui me está mirando con cara de esto me va a doler un montón no 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 después duermo como un bebé olvidate bien cambiamos vamos acá ok lo mismo este lo doy siempre y vos sabés que muchas veces por ahí tienen como problema de engrama motor entonces me hacen esto me hacen esto entonces está bueno también explicar otro es con las dos manos así las cruzo atrás de la nuca bien como si estuviera en la playa totalmente relajado y bajo con la espalda recta tienen que sentir que toda la toda esta cadena de acá atrás muscular es el longa claro la parte del trapecio superior y cuánto tiempo rodri esa es la pregunta que nos pueden llegar a hacer y puede ser entre 15 y 20 segundos para iniciar yo ahora lo estoy haciendo en modo 2x como si fuera un audio de whatsapp para que tomemos notas claro son 20 segundos y una vez que estoy dentro de los 20 hacemos lo mismo pero seguimos bajando un poquito todavía de vez más un poquito más ok y este el tercero que nunca falla es mano derecha cruza pero no por acá al costado cruza por delante hacia el lado izquierdo ok bien el codo va a estar mirando hacia adelante y ahora mi cabeza va a mirar mi axila si no se bañaron la van a pasar re mal con esto este en verano se complica si tienen que sentir como el longa toda esta zona de acá la cara misma más o menos si 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 funciona lo mismo con la izquierda bien ya con eso todo lo que es la parte de la zona posterior del cuello está estirada y elongada hay mil más si lo que pasa que no quiero robarle mucho tiempo vos leo ahora que vas a seguir con la parte de hay un ejercicio muy bueno que es el de fatiga visual el de fatiga visual ese me interesa a ver muy bien y va a llevar un trabajito más porque requiere así que requiere de cerrar los ojos o de taparlos así que vamos por partes vamos por partes porque es medio complejo no tengo que tapar los ojos si me estoy tapando los ojos pero no tengo que ver absolutamente nada es decir yo tengo que crear una oscuridad total detrás de las manos pero dejo los ojos abiertos si se entiende así que entonces vamos dale voy a tapar los ojos voy a tapar los ojos pero los dejo abiertos y que no entre nada de luz absolutamente nada de luz o sea me fijo de que cierre bien todos los dedos una vez que estoy ahí una vez que estoy ahí lo que voy a hacer es pestañear ojos abiertos entonces miro hacia arriba miro hacia abajo Leo ¿te puedo interrumpir? sí, por supuesto el que está entrando al vivo ahora y nos ve así va a estar re complicado que se pongan al día rápido y se pongan a hacer los ejercicios bien hacemos en donde está Rodri entonces ojos tapados pero abiertos atrás de las manos estoy mirando para arriba miro hacia abajo derecha, izquierda muevo los ojos solamente los muevo en círculos los ojos para el lado que quiera dibujo un círculo con los ojos abiertos dijimos los ojos ahora para el otro lado va a ser el círculo bien de esta forma lo que estamos haciendo es dándole un descanso al sistema visual de a poco de a poco dejo entrar un poco de luz entre los dedos fíjate que enseguida el ojo va a mirar esa luz porque sí porque es el primer estímulo que ve hasta que saco las manos nuevamente y volvemos aquí volvemos ojos abiertos como siempre no nos cerramos nunca qué es lo que hicimos hicimos una pausa al sistema visual lo que es el estímulo de la luz azul de las pantallas que es muy complejo el tema realmente de hecho existe el filtro de luz azul para las pantallas de hecho ayer estuvimos viendo ahí con Rodri bastante el tema de las pantallas y como se altera el sueño y bueno pobres nuestros ojitos la verdad así es Leo está la regla del 20-20-20 explícala que está muy buena eso ¿qué es eso? en realidad se usa mucho en Estados Unidos y la traducción acá en argentino sería básicamente que cada 20 minutos nadie la está haciendo cada 20 minutos por eso le decimos que por lo menos cada 45 minutos la partida dura 45 o sea terminás el solo queue y ahí te pones a buscar el objeto más lejano posible que tengas de la pieza de la casa de la habitación de donde sea que estés el objeto más lejano ¿sí? y durante 20 segundos enfocá la mirada ahí no me va o sea vos creo que atrás de la compu tenés la pared no, no yo tengo que mirar para allá te abuelta todo y te pones a ver el objeto más lejano que tengas de esa forma lo que haces es aflojar un poco también la vista ¿sí? porque estás enfocando siempre la visión en algo o en un objeto que está entre 50 y 60 centímetros o a veces menos porque estás acá entonces ah, eso también les iba a preguntar ¿cuál es la distancia a la que alguien debiera tener el monitor? extiende tu brazo no, yo lo atravieso no, olvídate ¿extende? sí eh, no te voy a empujar un poquito el monitor o sea estamos ahí bien bueno bueno, no me falta tanto igual te faltan como si te cortás un poco los dedos llegás entonces un poquito extendés el monitor extendés el brazo y a esa distancia tiene que estar el monitor ahora claro yo estoy bien entonces en la distancia ¿sí? ¿cuánto podés sostener vos esa posición de estar? no, no claramente cuando si estoy ahí en una partida o algo voy a estar ahí pero está bueno si uno entra en conciencia que es a cambiar de posición y alejarte un poquito mientras estás chill buscando partida lo que sea como para dar un break por lo menos ¿no? ¿estás tranquilo? ponel vos que terminás un montón que haces IRL tranqui sí podés ahí claro ahora si estás jugando al galos duty encima la estás pasando mal olvidando que vas a estar acá sí entonces claro depende cada uno el momento y eso también lo tienen que tener en cuenta eh bien ahí los comentarios se activaron todos Leo calentamiento de lo que es la parte de manos y dedos ¿querés que lo explique? uy ahí Leo pero lo perdimos mirá ahí está se congeló la imagen para manos lo veo ahí hasta que Leo recupere la vida claro ahí está Leo ¿estás ahí? se congeló la imagen se congeló la imagen de Leo lo explico lo explico y eso vamos a juntar las manos juntamos las manos así bien ahora viene la parte re linda separo separo vuelvo 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 bueno ahora todos con rapidez un jutsu es como un jutsu ah un mes puede pasar si bien esto antes de empezar a jugar lo pueden hacer si tienen frío claramente este va para el calor para calentar el pesito tenemos que buscar sponsor así empezamos claro otro que puede servir vieron que con Leo hicimos este adelante otro que pueden hacer es juntar las dos muñecas de esta forma y así como estoy bajar los codos pero sin separar las manos ah ok 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 ahí está chiquito tienen que sentir que les tira lo que nunca les tiró en la vida digamos si es esto bien esto también es para se usa mucho para diagnosticar túnel carpeano ah porque alguien que tiene un tema con eso asumo que esto se muere de dolor claramente y aparte si le haces hacer este también y que suba los codos al revés le da positivo al túnel carpeano si le da un montón nada tiene un notito igual la evaluación del túnel carpeano es mucho más amplia el tercero el tercero es junto estiro y arriba ay eso me encanta eso lo siento este es la gloria misma estiro 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 y ahora todos a la derecha hoy sin levantar la cola de la silla ok porque a veces que te tiran esta que te tiran listo tenés que sentir si escucha algún ruido Rodri si suena algo no pasa nada no pasa nada porque hay veces que te dicen no me está sonando todo me va a hacer mal no pasa nada no está bien todos estamos un poco crujientes sabes nos encantamos así crujientes crujientes bueno mencionaban algo en el chat ahí para descongelar los hombros supongo que lo que mencionamos antes no estar haciendo un poco esto sería una entrada en calor quizá también para los este también los hombros ahí claro bien me encanta que se saben todas ahora clave clave para el que no no practica deporte ni nada cuando cruzas el brazo los dos hombros siempre relajados porque muchas veces lo que te hacen es esto claro mucha presión los hombros siempre relajados cruza el brazo por delante la mano se apoya y queda ahí relajada y estiro estoy estirando todo lo que es la parte del deltoides cambiamos de brazo y relajo bien y hay uno que es buenísimo que molesta un montón es brazo derecho de agarrarse las manitas sí 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 está bueno brazo izquierdo izquierdo y no me toco las manos claro sabés que a mí de un lado me llega más cortito que el otro supongo que es normal es normal yo de este lado siempre lo muestro de este lado para parecer que soy muy bueno de este lado no hay problema del izquierdo me falta una vida sí alcanza a tocar el dedo del izquierdo estoy acá mira ah no ¿qué pasó? no del izquierdo no no de la izquierda es más difícil bueno no entro bocánico entonces de la izquierda es más difícil si hay un lado más corto que el otro no pasa nada Leo vos llegás al otro lado o no no de un lado llego menos que el otro pero bastante del derecho yo ah bueno del izquierdo no por eso me lo muestro vos mostrás así como se llama mostrás siempre el lado bueno bueno vos siempre mostrás el lado olvidate hay algunos ejercicios que no los nombramos porque no se pueden ver pero para piernas hasta ahora hicimos todo sin levantarnos sin pararnos porque obviamente no queremos salir de cámara pero se puede hacer muchísimo más parándonos estirando una pierna de hecho yo en este momento estoy estirando una pierna así que hagámoslo hay que estirar estiramos una pierna la otra la dejo como está apoyada en el piso y la mano supongamos de esta pierna la voy a arrastrar dicha mano por toda la pierna hasta llegar a tocar la pierna los cordones de los zapatos la punta del dedo hasta donde llegue cada uno debería estirar la parte de atrás de la pierna que está estirada justamente debería ser eso lo que tira lo hago con la otra pierna también es un buen ejercicio para estirar lo que son los tríceps los gemelos los estirizurales se puede hacer también otro que está bastante bueno que es hacer puntas de pie lo cual es muy importante para el retorno circulatorio hago puntitas de pie yo de hecho lo estoy haciendo ahora mientras les explico subo y bajo el talón lo cual también está bueno para eso porque yo siempre hago puntas de pie me lo dicen cuando viajas en avión cuando viajas en auto mucho tiempo está bueno pararte y si no me puedo parar ¿qué hago? bueno, hago esto cuando estoy sentado si no me puedo parar hago esto durante 10, 20 segundos y está bueno como que es como que tengo una esponjita llena de agua entonces la escurro y de esa manera activo un poco el retorno circulatorio sirve también para eso el ejercicio así que con eso quedaría bastante completo todo el cuerpo hicimos un repaso en general de todo de columna de cuello de fatiga visual de brazos, piernas respiración es bastante complejo como vieron hay mucho para hacer y es para practicarlo una, dos, tres veces hasta que más o menos se empiece a acordar y después ya tengo un backup de ejercicios para usarlo cuando yo quiera cuando lo necesite digo hoy me duele el cuello bueno, voy a hacer este que me explicó Rodri el otro día hoy necesito relajar un poco voy a trabajar un poco con la respiración con los ojos cerrados hoy tengo fatiga visual cierro los ojos se puede usar para lo que cada uno necesite y cuándo lo necesite al menos cuánto como decía al principio con que lo hagan una vez por día cualquiera de estos ejercicios estamos recontra conformes porque es un buen comienzo de ahí en más cuanto más lo pueden hacer ustedes mejor todavía bien perfecto es más que nada claro para generar un poco el hábito y empezar a acostumbrarse a meter esto en la rutina que seguramente muchos de ustedes están jugando muchísimas horas o quizás hacen stream y también hacen muchas horas de stream es importante un poco meter algunos breaks mantenerse hidratados obviamente y creo que tenemos varias nos vamos con varias herramientas de esta charla para poder estar un poco más a lo que sumo es que estaría bueno también en un mundo ideal yo siempre tiro un poquito más empezar con las pausas te empieza a gustar hacer algo de actividad y después el pasito siguiente es buscar una actividad física que te guste hacer la actividad física viste que siempre te dicen no lo mejor que hay que hacer es natación o si tenés tiempo salir a correr o si no muy seguido pero repiten si te gusta hacer cualquiera de esas tres actividades es joya hacerlo pero también buscar no sé clase de zumba de pilates anotate en yoga en stretching alguna actividad que te guste y que no te cueste hacer y que lo quieras hacer con ganas porque está bueno también a veces desenchufarse un poco de la computadora y hacer algo que te limpie un poco la cabeza a mí me pasa yo juego mucho el handball entonces esas dos horas que estoy entrenando es como que ya está te enfocás en eso y después si vos querés volver a jugar o enfocarte en la tarea que estás haciendo tenés mejor rendimiento que si estás 14 horas jugando concentrado en eso porque llega un momento que el desgaste mental es tan grande que si no metés un corte te quemás o sea podés llegar a tener un síndrome de burnout por una actividad que te tendría que gustar y que tendría que ser algo favorable para vos y termina siendo contradictorio perfecto es como el pasito siguen pero es mucho es mucho bien hagan lo posible por favor hagan lo posible bueno si no nos queda nada más que agregar Rodri y Leonel me parece que tuvimos una muy linda charla nos vamos con buenas herramientas les agradezco ahí Flor pregunto siempre sería hacer ejercicio después de la partida ponenle si estás jugando un lolcito una pausita estaría buena sin más si la partida vino larga si es una partida que metiste un surrender a los 15 no pero si ya claro pero si metiste dos partiditas de 30 minutos cada una y está bueno que metas una pausa y la pausa es cualquiera de los mil ejercicios que dio Leo o ir a tomar calentar agua estirar un poco sacar el perro a pasear o sea buscar el momento de despejarse un poco esos 5 o 10 minutos puedes seguir jugando perfecto perfecto también sirve para aflojar el tilteo si se tiltearon un poco ahí pausa activa y quizá ayuda un poquito a desconectar la cabeza bueno Rodri Leo muchísimas gracias por habernos acompañado hoy tuvimos una muy buena charla y les recuerdo a todos los que están viendo que tenemos una charla más esta semana que es acerca de psicología del jugador va a estar muy interesante y ya con todo lo que venimos aprendiendo en esta semana de buenos hábitos creo que tenemos un perfil de jugador o alguien que se dedica al gaming bastante bastante integral de nuevo Rodri Leo muchísimas gracias por acompañarnos nos vemos perfecto nos vemos la próxima hasta luego nos vemos chau chau chau